Este juez es nuevo león franco y sonido pancho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi corazón de amor con pasión palpitó Tú me has sabido comprender, bicha me has dado A todo mi ser que tanto te he amado Pero mañana me voy, mañana me dejarás Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me olvidarás Juanita bonita Juanita bonita Juanita linda Juanita de mi vida Juanita bonita Juanita bella Juanita bonita 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 Juanita bonita